Rusinque, Vega y Fernández, la terna de Petro para la corte constitucional por la silla vacía. El presidente Gustavo Petro presentó la terna de aspirantes para un puesto en la corte constitucional, ya que al magistrado Alejandro Linares se le acaba su periodo pronto. La carta fue enviada al presidente del Senado, Iván Nami. La plenaria debe elegir al próximo magistrado luego de una audiencia pública. Cielo Rusinque fue hasta agosto la directora del Departamento para la Prosperidad Social. Es abogada en la Universidad Externado y fue presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano. Se convirtió en una de las seguidoras más fieles del presidente Petro en redes sociales. Es la abogada que ha defendido al profesor Fabián Zanabria en acusación por acoso sexual a estudiantes y tiene una pelea con feministas de peso por el petrismo como la senadora María José Pizarro y la ministra de Ambiente Susana Muhammad, entre otras. Gerardo Vega es el actual director de la Agencia Nacional de Tierras. Es abogado de la Universidad Católica de Colombia y magister en Comunicación Política de la Universidad EAPIT. Fue integrante del Ejército Popular de Liberación EPL. Trabajó en el gobierno de Ernesto Samper y por su trabajo con organizaciones sociales, civiles y humanitarias y se ha convertido en uno de los líderes de restitución de tierras más reconocidas del Urabe antioqueño y de todo el país. Blaivir Fernández es el actual secretario jurídico de la presidencia, es decir, el abogado presidencial de Petro. Por su despacho pasan todos los derechos y leyes que requieren la firma del mandatario. Es un abogado huilense que después de ocupar cargos públicos en su departamento apareció en el escenario público y político de la mano de Petro cuando éste ganó la alcaldía de Bogotá en 2011, siendo miembro del equipo que debía hacer el empalme con la saliente administración de Clara López. Durante los últimos años Fernández ha sido mencionado en varios escándalos judiciales en los últimos años y a quien la fiscalía pidió investigar penalmente.